O si, hagamos de cuenta que el primer tiempo lo vimos, pelota larga, va para Lima, responde el marcador central, responde con un cabezazo a Sartiro que va sobre la mitad del campo, le mete Velázquez, va de cabeza, jugando la pelota para Matías, vaya para adelante, traslada el crack, vaya Matías, vaya Matías, gran pase para el Kuki, extraña maniobra, de atrás va Melano, está en el área, siempre Melano, pateó al arco, el Kuki, ¡Gol! 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 ¡El Belgrano, el Kuki, ¡Gol! 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 De Belgrano el Kuki, me alegro que hayas vuelto Kukito, porque yo te supe ver triunfar, no me gusta esta versión, te quiero ver sonreír, así te quiero Kukito. El Kuki Márquez en un minuto del segundo tiempo, en víspera del 25 la revolución del Verdi y Belgrano gestor de mi barrio, el primero en hacer un trapo celeste. Manuel Belgrano fue el primer pirata que gistó la bandera con nuestro color, locro, empanada, asado, vino, una olla y una jarra grande para un amor grande, viva la patria y viva Belgrano, gana el Verdi 1 a 0 por el nombre del Kukito.